Hola chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video para este canal, el día de hoy vengo con una reseña de una actriz, ella se llama Susu Sweet Ella según lo que pude averiguar nació el 8 de junio de 1996, es de signo Géminis, es de República Checa Tiene redes sociales, tiene una cuenta de Twitter donde tiene más de 69 mil seguidores Según lo que pude investigar ella empezó a trabajar como actriz desde el año 2019 Y desde ahí hasta la actualidad continúa en esta carrera interpretando una variedad de papeles, una diversidad de personajes Desempeñándose en diferentes roles Y bueno, en la apariencia el color de su cabello es negro, el color de los outfits que usa pues suelen variar Usa bastantes outfits bonitos, tiene un cabello largo, lacio, tiene un rostro también bastante atractivo Tiene una figura también bastante bonita, se nota que hace ejercicio, que cuida de su figura No sabemos cuánto tiempo más ella vaya a continuar Y si no sabías de ella espero que mediante este video hayas podido enterarte algunos datos sobre esta gran actriz Si quieres seguir viendo más reseñas puedes apoyarme suscribiéndote al canal y también activando la campana Nos vemos en un próximo video Gracias por ver el video